A partir de la versión 3, PsychoPy permite difundir sus experimentos online a través de la página web pablovia.org. Eso permite en primer lugar llegar a un número mucho mayor de participantes y además tiene la comodidad de que esos participantes no necesitan instalar el programa PsychoPy ni saber utilizarlo, sino que el experimento se ejecuta directamente en un entorno web. Esta difusión online no es gratuita, pero incluso si tu institución, tu universidad no dispone de una suscripción, lo que se puede hacer es comprar crédito y vas gastando crédito por cada participante del experimento. A mí personalmente me parece que a un precio muy razonable, como ahora veremos. Entonces, si queremos usar pablovia, lo primero que hay que hacer es crearse una cuenta. Para eso rellenamos, como es habitual, el formulario con los datos que nos piden. Y ya a partir de la vez siguiente iríamos directamente a la pestaña de autentificarse. Yo ya tengo una cuenta, entonces voy a entrar y aquí aparece la portada de mi perfil. Si necesito comprar crédito para poder pasar el experimento a los participantes, me vengo a esta pestaña y aquí aparece un resumen del crédito que ya he consumido, del que tengo asignado algún experimento en marcha y del que todavía me queda disponible. Para que se entienda, cada participante consume un crédito. Y en este botón puedo comprar más crédito. Y aquí veis que cada participante te cuesta nada más que 20 centavos de libra. Eso quiere decir que, por ejemplo, si quiero pasar mi experimento nada más que a 50 participantes, me va a costar 10 libras en total, lo cual, como decía, me parece muy razonable. Es verdad que si compro un determinado número de créditos, a partir de 500, consigues un 10% de crédito extra. Tiene sentido cuando realmente distribuyes experimentos de manera muy masiva porque te puedes beneficiar de esta oferta. Pero para hacer experimentos más pequeños o esporádicos, igualmente, como digo, yo creo que sale muy bien de precio. Y entonces, para comprar, simplemente tienes que pinchar en este botón y rellenar los datos de tu tarjeta.